Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Salazar Cobalef. Trabajo en Attach Media, que es una empresa que se dedica al marketing digital, analítica digital y varias actividades que tienen que ver con lo que es lo digital. Bien, lo que hago hoy es tratar de buscar nuevas oportunidades de negocio para la empresa Attach Media. Entre otras cosas, una de mis labores es estar atento a lo que está pasando en el mercado, las tendencias, y ver qué podemos hacer nosotros respecto a esto. Tenemos algunos clientes interesantes como, por ejemplo, Mafre, Movistar, Totus, Incarrel. Ese tipo de clientes son los que nos piden a nuestros servicios de analítica, de marketing digital mismo, de pauta. Y últimamente también temas de innovación y design thinking, y que tienen que ver con el desarrollo de los negocios en digital. Entonces, bueno, hoy día pensaba en cinco cositas para tratar de enfocar el tema de mobile commerce. Suena como recursivo, ¿no? Mobile, y suena a commerce, comercio, comercio móvil. Suena de pronto raro, pero es un nuevo nombre que se le ha dado a una serie de actividades que hacen hoy día las empresas. Entonces, la agenda para un poco primero enfocarnos y ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Luego, mirar un poco el comportamiento del consumidor. Este es un recordar lo que está pasando. Lo vemos todos los días, solo que lo van a ver en unas cuantas diapositivas como para que lo relacionen. Luego ahí definimos ya lo que es mobile commerce, y lo que incluye lo que contiene en general las actividades, ¿no? Que se hacen de comercio electrónico sobre móvil. Y luego vamos a entender un poquito más allá del mundo móvil. Y les dejo al final con unas cuantas herramientas a tener en cuenta. No que en este momento lo vamos a desarrollar, sino que simplemente les voy a contar de qué tratan y qué tipo de actividades se pueden hacer para encarar este tipo de retos, ¿no? Que es entrarle al marketing mobile y al e-commerce mobile. ¿Ok? Te vamos a ver. Si imaginan, seguramente más de uno les hará sentido, ¿no? ¿Qué es? Ah. Sí, pero es Carrillo haciendo algo. Claro, está seleccionando el gol en el mundial, ¿sí? Y no tiene nada que ver cómo va el e-commerce, hasta que les puedo contar esto. No sé si ya les llegó, pero hoy día me llegó un video de la televisión brasileña que la verdad es que me hizo botar un par de lágrimas. ¿No lo han visto todavía? ¿Ya lo vieron? Ah, sí, es una imagen para recordar nada más ese video que debe haberles llegado por WhatsApp, ¿no? Muy bueno, lo han editado los brasileños y la verdad es que por lo menos me hizo empezar muy bien la mañana. Nada más que, ¿cómo relaciono este tema? Lo que pasa es que justo estaba terminando al final la presentación y me llegó el video, ¿no? Dije, qué mejor que empezar este tema siendo conscientes de lo importante que se ha vuelto este medio para nosotros. Y es que lo utilizamos todos los días, ¿verdad? Y a cada momento. Y es algo tan natural que ya ni nos damos cuenta. ¿Ok? Esto ya lo viste, ¿no? Bueno, es muy probable que cualquier cosa que se esté moviendo hoy día se esté moviendo por móvil. ¿Saben por qué? Primero que nada, en Internet hay 3.6 billones de personas. O billions, ¿no? O sea, son 3.6 miles de millones de personas que están hoy día conectadas a Internet. ¿Ok? Más del 50% de la población mundial. O sea, es un montón de gente. Y eso además está demostrado por números de horas. O sea, esta es una estadística que viene de Estados Unidos tomando ese referencial. Y el número de horas que ha comenzado a utilizarse ha aumentado. Estamos viendo acá una estadística que va desde 2008 y ha ido aumentando. Nunca se detuvo. Sigue aumentando. ¿Ok? Y no sé si llegan a ver esa línea verde, ¿no? Ese bloque verde, que es el que más aumenta. ¿Ok? Desde su aparición hasta el último año. Ese bloque verde es todo el tráfico y el número de horas que se consumen a través de medios digitales. Mobile. El verde es mobile. El plomito, toda la franja del medio, es lo que estaría usando esta computadora. Por ejemplo, para conectar mi Internet, ¿no? Una computadora, una máquina de escritorio, una de estas. Pero si estoy hablando de una tablet o mi celular, estoy hablando de mobile. ¿Ok? Y si bien es cierto, ya la cantidad de celulares no ha aumentado, lo cual no quiere decir que ha bajado la producción, ¿no? Ni la distribución. Se sigue vendiendo tantos celulares como el año pasado. En el 2017 se vendió tantos como en el 2016. ¿Sí? Y en el 2016 se vendió un poquito más que en el 2015. Pero ya venía cayendo, ¿no? Ustedes ven la línea roja, interprétenla como que la producción de pronto comenzó a desacelerarse. Pero en cuestión de cuánto más respecto al año pasado, ojo, no quiere decir que se distribuye poco. Se distribuye una cantidad muy importante de celulares a nivel mundial. ¿Sí? Y lo que sí ha aumentado y sigue aumentando y no ha parado es la venta de e-commerce. O sea, las ventas por e-commerce a nivel mundial no superan el 5% de las ventas totales en el mundo. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a, digamos así, ¿no? Echamos gasolina, sacamos la tarjeta y pagamos ahí, ¿no? O efectivo y pagamos. ¿Sí? Vamos a una tienda, pagamos. Vamos al supermercado, pagamos. ¿Ok? Pero súbanse a un Uber, ya están utilizando un servicio digital. ¿Sí? Paguen la mensualidad de Netflix, están utilizando un servicio digital. ¿Estamos? Estás pagando la pensión vía tu app del banco, la pensión de la universidad, la pensión del instituto, estás utilizando un servicio mobile. Ese consumo no va más del 5% a nivel mundial. ¿Ok? Pero ha aumentado. Hay países como este, como Estados Unidos, que ya superó el 16%. O sea, está ahí donde crece y crece mucho. Acá en Perú entiendo que no supera el 3%. Lo cual no es malo, ¿sí? 3%. Y lo cual no quiere decir que sea malo. Al contrario, es un mundo de oportunidades para comenzar a desarrollar. Porque quiere decir que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y el e-commerce en realidad tiene mucha relación con el retail, ¿no? O sea, yo no digo que no se pueda comprar un tractor por internet. Lo que digo es que es bien difícil que uno venda un tractor por internet. Lo que es más fácil es vender un osito de peluche, un celular, una computadora, un playstation, un televisor. Y eso está muy relacionado con la venta de consumo masivo, consumo final, ¿no? B2C. Retail. Y respecto al retail, el e-commerce ya ha comenzado a consumir mucho. En un primer momento se hablaba de que el e-commerce, de alguna manera, iba a socavar las ventas de tiendas físicas. Eso se dijo en algún momento, ¿verdad? La verdad es que ha comenzado a ayudar a aumentar la venta. ¿Sí? Curiosamente ha comenzado a aumentar la venta, ¿no? No le está quitando ventas, sino que está haciendo que la gente consuma un poco más. Entonces, respecto al retail, que se va aumentando, el e-commerce sigue siendo cada vez más importante, más relevante. Sobre todo por un tema más, que no aparece en esta diapositiva, pero se los puedo comentar. Lo que ha estado pasando últimamente es que ya se dieron cuenta algunas empresas que pueden utilizar medios electrónicos, medios digitales, para ayudar a la venta de la tienda física también. Es lo que le llaman esta mirada 360, ¿no? El omni-channel, el todo canal, ¿ok? Que se refiere básicamente a la posibilidad de poderme ir incluso a la tienda con alguna ayuda digital. Y es que no creo que les parezca raro a algunas personas que están por acá, que deben haber ido a algún lugar y ven un precio y después van y lo referencian a su celular ahí mismo. Ahora, hay empresas que lo están aprovechando al revés. En lugar de dejar que el cliente se vaya, se desenfoque de la venta en ese sitio, ayuda a aumentar la experiencia a través de estos aparatitos. Y por ahí creo que hay un par de ejemplos, ¿sí? Le adelanto uno, es el tema de poder, por ejemplo, IKEA, que tú estás ahí y tú puedes básicamente ver el mueble como si estuviera en tu sala. Hay una aplicación que se alimentaron también para IKEA que te permite que antes de ir allá, a IKEA, vas por tu casa y vas haciendo como que una medición a través de tu móvil. Y cuando estás allá, ya sabes que muebles te pueden calzar más o menos en esa distancia. Una ayuda, ¿ok? Todo con la intención de qué? De que aumente tu experiencia en el punto de venta. O sea, te quieren llevar al punto de venta siempre, pero están ayudándose de estrategias que tienen que ver con el móvil. Y mobile payments o pagos en línea a través de dispositivos móviles hasta en la China. Y más que iría en la China, sobre todo en la China. Ya saben que hay mil, ¿cuántos? Mil, cien millones de chinos hasta hace un par de horas. Quieren haber nacido unos cuantos miles más. Y ya los números que mueve la China a nivel internet no son pocos, no son bajos. Si uno compara a las dos empresas más importantes de e-commerce a nivel mundial, por el lado de Estados Unidos tienes a Amazon y en la otra esquina tienes a Alibaba de China. Esa empresa grandiosa que se armó, Jack Ma y compañía, ¿ok? Y ha sido bastante potente. ¿Ve? Ah, ya, GMB, GMB. Esto es el total de ventas que han hecho, el volumen de ventas. ¿Sí? El gross... Alibaba, tres veces más que a Amazon. Sí, en ventas. Pero en margen, perdón, en revenue, claro, en los ingresos, acá le tiene un poquito más parejo todavía, ¿no? Entonces hay uno. Sí, ahí un poco va mejor. O sea, Amazon se ha enfocado en vender productos de un poco más valor. En cambio, en Alibaba puedes encontrarte productos muy chiquitos, ¿no? Pero por volumen es una cosa importante igual. O sea, estamos hablando de que en plata mueven más Alibaba, nada más que Amazon se queda con un poco más de margen, ¿no? Por ahí va. Bueno, y ambos están bien armados, ¿ah? Tienen su sitio online. Ya saben, si hoy día tú quieres vender cosas en línea, si vivieras en Estados Unidos, Amazon es una buena posibilidad. Acá en Latinoamérica tenemos a Mercado Libre, ¿verdad? Y si eres una tienda que eres formal y tiene alguna actividad y sabes cómo hacerlo bien, tienes Líneo también para trabajar de manera similar. Pero, digamos, en Estados Unidos, Amazon. De hecho, yo conozco un amigo que diseña polos, ¿sí? Pedrito Martínez. Estuvo en estos cursos que estuvimos viendo por acá. Se animó, se metió al mundo Amazon. Lo conoce bastante bien el tema. Ha diseñado polos y diseña polos que los vende a Amazon para que Amazon lo imprima y en dos horas lo entregue. Está en ese servicio, ¿no? En el cual él propone diseños, ¿no? Propone diseños y de pronto en Amazon por demanda dice ese diseño está bueno y la gente se lo empieza a pedir y lo imprime. Amazon lo imprime y le paga a él su margen por lo vendido. Hoy hay servicios de ese tipo, ¿ah? Es una sorpresa para mí. ¿Pero es la parte de diseño? No es que él hace los polos, nos manda... Maquila desde el punto de vista de operación, de producción no, sino de diseño nada más. Él usa diseño y le pagan un porcentaje de las ventas del diseño que está bueno. No, números no sé. Pero sí sé que lo está haciendo, lo hace desde acá, desde Perú, vive acá en Breña, ¿sí? Tiene toda su oficina bien montada ahí en su sitio. Y aparte tiene otras actividades, pero lo que me voy es... Hoy ya está vendiendo en Estados Unidos, hoy, ¿sí? Y cómo lo hace a través de sus trabajos de diseño. Ahora hay empresas que pueden vender a través de Amazon también algunos productos, ¿no? Se salen de acá y llegan allá. Hay todo un trabajo que hacer. Amazon es muy cuidadoso. Para él lograr tener la primera venta se demoró como seis meses, creo. No fue de inmediato. Tuvo que... Mucha prueba y error, ¿no? Al estilo americano. ¿Ok? Estas empresas... Podemos hablar un montón de estas empresas porque tienen más servicios, ¿no? Como los que están viendo hacia abajo. Lo que nos importa hoy día, por ejemplo, es el tema de payments, ¿no? Amazon tiene su propio sistema de pagos y Alibaba también, ¿sí? Ambos incluso aprovecharon... Digamos que esto fue la mirada de Amazon, ¿no? Se dio cuenta que tenía unos servicios impresionantes por la cantidad de gente que entra, ¿sí? Y desarrolló servicios de soporte para poner sus aplicaciones, para poner sus webs, su venta, todos esos servicios que tiene que tener para el e-commerce mundial. Entonces, armó una serie de servicios que al final se dio cuenta que podía venderlos. Ese servicio representa el 13% de sus ingresos. ¿Ok? No es poco tampoco. Y Alibaba lo copió, ¿sí? Alibaba también tiene un sistema similar, un poco más barato, digamos, así abiertamente, y que está pensado más por el mundo asiático, lo cual no quiere dejar de tener oportunidades o dar oportunidades para el resto del mundo, ¿no? Y bueno, los marqueteros ya lo saben, hace unos años atrás era difícil entender que digital no era una cosa aparte, una cosa rara, sino era algo que tenías que comenzar a asumir y a integrar dentro de todo tu conjunto de actividades. En una encuesta que hice el año pasado para Estados Unidos se llevó a estos números. La mayoría de empresas comenzaron a incrementar todo lo que era digital en primer lugar y más bien, curiosamente, a dejar de invertir un poco en los clásicos, ¿no? Y bueno, entre los primeros social media, que ya lo saben seguramente, o se lo intuyen, el content marketing, que suena raro, pero quiere decir desarrollar contenidos de valor, ¿sí? Para tratar de enganchar a mi consumidor desde el momento inicial que está empezando a interesarse en algo. En un rato más, dentro del bloque final, cuando les hablo de herramientas, ahí les menciono ese tipo de cosas. Personalización. Ya saben, estamos en el mundo de los datos. Hoy es el driver del mundo, es datos. Trump ha ganado elecciones por mal manejo de datos. Y por buen manejo de datos, hoy día tenemos ofertas muy personalizadas en nuestro móvil. Cuando estás navegando ahí por tu Facebook o Instagram, de pronto aparece, ¿no? Aparece una publicidad que, oye, justo lo que tú estabas buscando. Y eso no es magia, eso es datos. Lo que pasa es que estas empresas grandes, llámese Amazon, Google, ¿no? El mismo Apple, ¿ok? Y demás. Están tratando... Y Microsoft, perdón, me olvidaba. Si alguien de Microsoft me está viendo, disculpeme. Me olvidaba que todas las empresas están ya manejando datos a un punto tal que pueden saber qué es lo que va a pasar en las siguientes horas. El Chief Operator Officer de operaciones de Amazon, ¿ok? Dice, y lo dijo en el Economist hace tres semanas o cuatro semanas, por ahí, en un especial sobre inteligencia artificial, comentaba que ellos tienen para los próximos 18 meses el siguiente plan de ventas, ¿sí? Y de distribución, perdón, de cada hora de acá a 18 meses adelante. O sea, ellos saben, tienen un margen de error bajo en saber qué cosas se les van a pedir de acá a una hora. O sea, y otra vez, no es magia. No son adivinos. Están haciendo predicción de datos. Están utilizando máquinas para poder adelantarse a la demanda. ¿A partir de qué? A partir del comportamiento que las personas están teniendo en los sitios. ¿Ok? En sus sitios, obviamente, ¿no? Eso es inteligencia artificial, eso es machine learning, eso es big data, eso es todo de esas cosas que... Hoy día se escucha bastante. Todo el mundo lo dice, por ahí, se escucha que la gente lo mueve bastante el tema, pero realmente poca gente es la que realmente está tomando esto como debe ser, ¿no? Miren, dentro de todo este bloque aparece mobile marketing. ¿Sí? Y decía que más o menos el 48% de esta gente estaba incrementando la actividad de mobile marketing. Y claro, si no te lo dicen, no te das cuenta, pero ya lo sabes. O sea, ya sabes que mobile lo está usando, entre comillas, todo el mundo. ¿Sí? Mobile es un medio cercano. Sí, lo tienes en la mano o en el bolsillo. ¿No? Siempre está contigo. Mobile te sigue hasta en el baño, literalmente. ¿Sí? Entonces, mobile está en todos lados. Es omnipresente. Está contigo en la tienda donde vas a comprar, está contigo en la mañana cuando te despiertas y hay gente que es fanática de ver sus mensajes, ni bien se levanta, y algunos cuando se acuestan. ¿Sí? Está cuando estás almorzando solo, estás en todos lados. ¿No? O sea, la presencia que tiene el mobile, yo te la voy a recordar si no te acordabas, de que es importante. Y como estrategia de marketing deberías estar pensando qué hacer, sin molestar, ¿no? Porque también, qué mal que te estén mandando mensajes de texto cada dos minutos, ¿no? O notificaciones cada hora, ¿sí? Hay límites. Entonces, hay que saberlo hacer de manera inteligente. Bueno, las empresas han evolucionado, eso también ya lo saben. Esto tiene una razón de ser, por lo cual menciono, ojo. Google empezó con un modelo de negocios en el cual te vendía anuncios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Los Google AdWords, que son estas cosas que salían en la parte superior de Resulta Búsqueda. Y hoy día, han evolucionado al tema de Home. Están en tu casa también. Tienen un aparatito al cual tú le hablas y haces los pedidos. ¿Sí? Parece caricatura de los 50, pero ya sé. Es verdad. Así es. Ya se hace. ¿Ok? Esto no es nuevo, ¿ah? Esto de acá lo sacó primero Amazon con un aparatito que se llama Alexa, al cual igual tú le hablas y haces algunas cosas en casa. Digamos que Google ha sido un poquito más atrevido. Compró una empresa que se llama Nest, N-E-S-T, como nido. ¿Sí? Se ubican en esa empresa Nest y está en los hogares entonces. Esa empresa hace dispositivos que están instalados en tu hogar y te ayudan con la calefacción, con la luz, con el ahorro de energía. También te escuchan, prenden y apagan cosas. ¿Sí? Ese es Nest. Google se la compró. ¿Ok? Bueno, Google compra, creo que empresas, Google, Amazon, todas estas compran empresas cada dos semanas, más o menos. Y yo sé que es un exagerado, pero es la verdad, ¿no? ¿Sabían ustedes que Uber le pertenece a Google? O Alphabet, mejor dicho. No. Ah, no. O sea, Google sabe lo que buscas y sabe de dónde tomas taxi y a dónde, ¿no? ¿Dónde te mueves? De alguna manera regular. Puedes generar mapas de calor con eso, ojo, ¿ah? ¿Sí? O sea, identificar cuáles son las zonas más importantes de cada ciudad y todo, ¿no? Lo sabe. ¿Saben qué otra empresa se compró Google en los últimos meses? Bueno, ya un poco más. Waze. ¿Han usado Waze? O alguien como ustedes ha usado Waze, ¿sí? Que te ayuda, ¿no? A encontrar otro sitio. Entonces, ¿sabe dónde andas? Porque si ustedes tienen, en lugar de un iPhone como este, tienen un Android, se dan cuenta que el Android es de Alphabet también, ¿no? O sea, Google, ¿sí? Así que también sabe dónde andas. Lo del día. No lo estás haciendo en tu contra, ojo, pero se supone que lo vas a usar para favorecer tu experiencia, ¿no? Tu experiencia total, digámoslo así. Pero sí sabe mucho de ti, ¿ok? Lo mismo Facebook, ¿no? La gente se vuelve loca y lo sabía, Facebook lo sabía. Se vuelve loca con el WhatsApp todo el día, ¿sí? Compró Instagram para ir al otro sector, ¿ok? Y ahí está queriendo hacer algunas compras sobre el tema de inteligencia artificial. Vayan mezclando cosas y vayan viendo qué cosas podría hacer Facebook más adelante, ¿no? Ahora, todo esto que les estoy diciendo, casi todos, si se dan cuenta, son servicios que se usan desde el móvil. ¿Sí o no? Uber, Waze. Bueno, Ness es Internet de las cosas, pero también de alguna manera te integraba controles desde un móvil, ¿no? Y Facebook también, ¿no? El principal uso que tienen las redes sociales se da desde móvil. ¿Sí o no? Sí, pues. Entonces, Google ha estado evolucionando, se ha ido hasta tu casa, se ha metido ahí y entiende todo lo que haces. ¿Ok? Su modelo de negocio empezó por AdWords, sigue siendo lo más rentable que tienen, pero ya está haciendo otras cosas. Y Amazon empezó solamente con el click de venta, ¿no? El e-commerce. Pero hoy día tiene tal volumen de compras, de ventas, mejor dicho, que se ha animado a hacer avisos ahora dentro de su sitio. O sea, ya lo tenía, pero ahora se ha incrementado. Y se ha incrementado además de forma inteligente. O sea, si tú estás buscando algo, él te va a mostrar un anuncio que tiene mucha relación con lo que tú estás buscando. ¿Sí? Puede ser un servicio complementario, puede ser un servicio suplementario más bien. Puede ser lo que mejor le salga a él rentablemente hablando. Así que las empresas van moviéndose. Y estos grandazos, Google, Amazon y Facebook, ya están jugando en ligas de móvil. ¿Sí? O sea, Google tiene su venta también, su Google Shopping, no llega acá, pero sí es importante ya en Estados Unidos. Amazon ha comenzado a meter el tema de avisos. Y le está generando, bueno, ha aumentado 4, 42% desde el año anterior, desde 2016 al 2017, subió 42%, o sea, un montón. Y eso representa 4 billones de dólares. No es tampoco una propina, digamos así. Y Facebook ha comenzado a hacer también publicidad, ¿sí? Sobre todo en el segmento de empresas medianas y chicas. El SMB, ustedes lean SMB, significa Small and Medium Business, ¿no? Con sus páginas. O sea, ha comenzado también a rentabilizar el medio. ¿Ok? Y, bueno, sin ir muy lejos nomás, hablemos de acá de Perú. Tenemos todas estas opciones para meterlas en el móvil y usarlas. ¿Cuál usan? Y, bueno, se supone, si las cosas siguen funcionando como le han funcionado a Uber en varios lugares del mundo, que nos vamos a quedar con dos. Con Uber y alguien más. Y es por un tema de, otra vez, inteligencia. Acuérdense que Uber es un servicio de Uber, ¿no? De alfabeto. Se sabe mucho de la gente. Así que puede ganar en data. Puede aprovechar toda la fuente de información que tiene para sacar mejores ofertas, para optimizar sus rutas, para mandar a sus taxistas en diferentes lugares, etc. Ya no quiero pensar mal más. Pero tiene para hacer muchas cosas. Y Uber en otros países suele comenzar a tener un precio más barato. Y no sé si se han dado cuenta o no, pero en estas últimas semanas he notado que Uber ya no me cuesta tanto como antes. Cuando lo uso, me sale un poquito menos. 50 céntimos menos, un sol menos. Y creo que ya están comenzando a soltar, ¿no? A partir de su gran movimiento de datos, algunos consejos para la gente para ubicarse bien. Se anticipan, pues. No se olviden nunca de esto de Amazon. 18 meses adelante, la siguiente hora saben que van a vender. Es alucinante. ¿Ok? Entonces, para acercarnos un poco a lo que queremos ver, estamos hablando de un nuevo comportamiento online, ¿verdad? Este video no lo podemos ver, pero ustedes lo pueden buscar en cualquier momento. Se llama Micromomentos. ¿Sí? Es un video que trata sobre todas esas escenas diarias que las personas hacen durante su actividad y en la cual el concepto trata de enfocarte en el tema que solucionas tus problemas en la palma de tu mano al segundo siguiente de lo que necesitas. ¿Sí? Tienes ahorita ganas de tomar un taxi, sacas tu celular, Uber, o EasyTaxi, o alguna otra que tengas ahí, ¿no? Necesitas encontrar algún concepto porque este pata que está parado al frente dijo algo medio raro y no me sonó bien. Google. Está aburrida esta presentación y quieres hacerte un golpe así de dopamina, recompensa inmediata, sacas tu celular, miras el WhatsApp o Facebook, ¿no? Estás acá, pero estás con la mente en otro lado porque tienes que responder ese correo electrónico importante para cerrar un gran negocio, sacas el celular, ¡ping! O sea, ya nos acostumbramos a tener en la palma de la mano algo cerca a la solución. Algo que nos acerca a la solución. Este video habla un poco de esto, ¿vale? Entonces, ahora sí, que es Mobile Marketing, o Mobile Commerce, perdón, y es de lo que hemos estado hablando hace un rato, ¿no? Es el uso de dispositivos portátiles, móviles, y nada, mircos, ¿sí? Celulares, computadoras portátiles también valen, ¿sí? Que te la puedes llevar de un lugar a otro, para realizar transacciones comerciales en línea. ¿Sí? O sea, ¿no tendría sentido ir a la tienda y ahí hacer la compra en línea, no? ¿O tiene sentido? ¿Ir a Wong y comprar en Wong en línea, tendría sentido? No, pues. ¿Saga? ¿Ir a Saga y comprar en línea, tiene sentido? ¿Eh? En Saga sí tiene sentido. Es más, yo recuerdo que pusieron una computadora ahí, para que cumpres en línea, o sea, cumpres en línea. Porque en Saga, a diferencia de otros negocios, es una unidad más, y en Saga, hay a veces en la tienda online, hay mejores ofertas que en la tienda física. Entonces, no está de más que tú te vayas a la tienda siempre con tu celular y con la, ¿no? Con la app ya abierta. Estas transacciones de comercio móvil, sí, han seguido creciendo, ¿ok? Y ya no solamente se venden productos, sino también ya servicios, ¿ok? Cuando hablen de servicios acá, básicamente tenemos que pensar en los servicios de entretenimiento, como Netflix, ¿no? Como iTunes, como Spotify, ¿ok? Servicios de ese tipo. Bien. ¿Y qué es diferente e-commerce entonces? Bueno, nada. Es una evolución, y se ha dado por el gran uso que tienen los dispositivos móviles. ¿Ok? Vamos a pensar rápidamente, de hecho, de lo que he estado comentando, de lo que hemos estado haciendo últimamente algunas cosas. Por ejemplo, tomar el taxi. ¿No? O movilizarnos hacia un lugar. Poner ahí el lugar donde destino y hacerle un poco de caso. Hacer algunos pagos en línea. Sacar una cola a través de un servicio. O que te reconozca en la entrada del cine a través de un QR como este. ¿Han ido al cine con Cineplanet? Quizás algunos. ¿Sí? Qué bacán nos hacer cola, ¿no? Llegar y sacas tu celular a la butaca. Todavía cuesta el tema de la comida. Pero como ahora salió la ley, ya puedes llevar tu canchita y tu gaseosa y ya entras. ¿Sí? Mejor si comes antes, ¿no? No hay que malograr el negocio tampoco. Puedes seleccionar también destinos, tus viajes. Y esto me hace recordar un montón de cosas. Airbnb. Una aplicación que vive en tu móvil también. Despegar. O cualquier sitio. Booking. Cualquier sitio donde vayas a escoger algún lugar para viajar. ¿Sí? En el aeropuerto, ¿ya hicieron esto? ¿Alguno? En este o en otro aeropuerto. Sí. También, ¿no? Ya te están reconociendo, te están escaneando el dispositivo que tienes acá. Este es Repsol. Es lo que nos gusta hacer mucho. ¿Sí? El WhatsApp. El WhatsApp se ha vuelto una herramienta para todo uso. Tengo grupos, grupos de grupos de grupos, ¿no? ¿Cuántos grupos tienen? Ya deben tener unos 10 por lo menos, me imagino. No tengo estadísticas de cuántos grupos hay en WhatsApp en su celular, pero me imagino. ¿Sí? Hay pagos que puedes hacer en línea ya. Y todas estas actividades en realidad puedes hacerlas, ¿no? Tickets aéreos, consumo de contenido digital para entretenimiento. ¿Puedes entrar a tu banco y hacer algunas operaciones ahí? ¿Sí o no? Gracias. Pagos desde app. También. Transferencia de dinero. Pero hay aplicaciones que permiten transferencia de dinero. Paypal permite eso, por ejemplo. Servicios de localización. Los cupones. Los puntos bonus. Hoy hay puntos bonus ya en el móvil. Para tomar el taxi. 50 aplicaciones, por lo menos. ¿Sí? Y por qué no pedirle que haga cosas. ¿No? A esto está evolucionando Alphabet a través de Google. Está apostando por un asistente que sea el más inteligente de todos. No sé si ya vieron el... Duplex. Si no... Si gustan, después lo buscan. Se llama Duplex. Mira. YouTube. Pon Duplex Inteligencia Artificial. Nada más. Ahí va a salir el presidente actual de Alphabet. Google. Haciendo una demo entre una persona y un asistente. Esos asistentes que parece que fue una persona que está hablando. Realmente tú en un momento, si no miras bien, no sabes quién está diciendo qué. Es así de potente. Y así se supone que va a ser la interfase voz. ¿Sí? Lo que se viene fuerte hoy, además de todos estos temas de Inteligencia Artificial, es la interfase voz. Vas a poder interactuar con dispositivos móviles que te van a hablar como si fuera una persona y no vas a notar la diferencia, se supone. De todas maneras, vean el video y de verdad que van a notar que se van a sentir así medio perdidos. Van a pensar que es bamba el video, pero no. Es real. Entonces, si quieren lo agrupamos en tres grandes servicios, todo lo que es Mobile Commerce. Uno, Mobile Shopping, para comprar. Mobile Banking, todo lo que sea banca y servicios de banca. Y Mobile Payments, que son todos los servicios asociados a tu app, en lo cual tú puedes terminar de hacer algún pago. ¿Sí? Es una agrupación así, muy por encima. La principal ventaja de tener Mobile Commerce es que lo puedes hacer realmente donde quieras y cuando quieras. ¿No? En el sofá, acá en una charla, en el Uber, camino a tu casa, en diferentes lugares realmente. ¿Por qué está bueno considerar Mobile como estrategia? Bueno, hoy día casi todo el mundo está usando Mobile. O sea, me refiero, cuando digo oferta y demanda creciente, es que realmente cuando hay una demanda del servicio, es porque la gente lo está usando. Y cuando hay una demanda del servicio, crecen los proveedores también de ese servicio. Quiere decir que hoy cada vez va a ser más fácil encontrar gente que te pueda ayudar con esto. El móvil es realmente el único componente digital que te ayuda con la experiencia Unichannel. Y esto va para la gente que tenga alguna tienda física. Si tú tienes una venta en físico, el único que te puede ayudar realmente con esa venta y ayudar a aumentar la experiencia para que el consumidor se sienta bien, feliz, contento y regrese, es el móvil. Lo acompaña al usuario. Puede ser antes, durante y después de la compra. Es una experiencia total. O puede ser un servicio complementario incluso para muchos después de la compra. Nuevas formas de hacer pago móvil. O sea, hoy están apareciendo nuevas formas de hacer los pagos. Hay una que es sin tocar nada. ¿Han visto? Acercas tu celular así a un aparatito y ¡pick! Se hace el pago. El otro es un escáner que reconoce lo que tienes acá. De hecho, el último iPhone, y yo lo he visto, yo pensaba que era cuento, pero no. Quien lo usaba, lo miró y el celular se abrió. No, pero que pongo mi código. No, ya no pues. Ese celular le reconoce la cara a su usuario. Lo mira y se abre. Parece, pero ¿para qué más, no? No, pero úsalo y vas a ver que ya te vuelves adicto a eso. Porque es una facilidad, aunque sea mínima. ¿Ok? Y algo, y lo dejé para el final, es que también mejora la experiencia de los consumidores a través de realidad aumentada, que es un tema que lo están explotando bien, sobre todo los que venden cosas que tienen que ver con productos físicos que se cuadran en algún lugar, los chatbots. Los chatbots son robots que literalmente hablan contigo. O sea, chatean contigo. Los chatbots nacen brutos. La inteligencia se le da a quien configura ese servicio. El chatbot es simplemente algo que te escucha, reconoce, busca en sus patrones. Si existe una respuesta para ti, si la existe, te la responde. Si no, no tiene nada que responder. Normalmente cuando uno prepara un chatbot, lo prepara para un tema muy específico. Por ejemplo, 20 boletos de avión. Ese chatbot tiene que tener todas unas ramas de conocimiento sobre todas las posibilidades que van a ocurrir en esa interacción. ¿Cómo hago para recoger mi boleto? ¿Cómo hago para volver a imprimir? ¿Quiero reprogramar un boleto? Todas esas respuestas están como ya preprogramadas. Si yo le pregunto de quién fue el último gol de la selección peruana en Rusia, no sabe. Porque son programados. No es que sean súper inteligentes y que vienen con toda la inteligencia. Ojo, el chatbot es una cosa programada para un tema específico y aprende. Entonces, bueno, esto es justo lo que... En un momento piensen en todo esto, ¿no? Solo para reforzar nada más. ¿Qué dispositivo usan todo el día? ¿Qué te da acceso a lo que necesitas? ¿Las aplicaciones que tienes ahí son fáciles de usar? Si fueran difíciles, ya lo hubieras borrado. Y seguramente la reemplazas por otra mejor. ¿Puedes pagar de servicios de ahí? De todas maneras, ¿no? ¿Tienes servicios que puedes usar donde estés? Sí. Comunicación total, mensajes incluidos. Puedes ver videos también, como el de Perú de ahora en la mañana. Ahora entiende lo que dices también. De hecho, Google tiene el Google Assistant. iPhone tiene el Siri. Y Amazon tiene Alexa. O sea, cada uno de estos grandazos se ha comenzado a cultivar su nuevo asistente. Todo esto son los conceptos que están detrás de todas estas facilidades que tenemos hoy día. Simplicidad. Vean nada más sus aplicaciones actuales. Todas son bien simples de usar, bien fáciles. Spotify, vas a ver que no tiene ninguna complicación. No tenemos Square acá, pero es como la transferencia de dinero. Tenemos YAP, de BSP. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? Se volvió fácil de hacer, ¿no? Pagar algo así y no tener plata en el bolsillo. WhatsApp, Telegram. Bueno, WhatsApp mejor. ¿Sí? WhatsApp. ¿Tuvieron que ver un tutorial de cómo usar WhatsApp? Son simples, son intuitivos, fáciles de usar y tú te acuerdas siempre lo que acabas de hacer. Además, hoy tenemos una gama, pero muy amplia, sobre lo que es personalización. ¿Alguien tiene Spotify por acá? ¿Spotify? ¿Spotify? Bueno, los que no tienen Spotify, les digo que si un día se apuntan, ponen ahí un canal de música que a ustedes les gusta y va a aparecer magia otra vez, pero no es magia, es data. Lo que tienen es claro qué te puede gustar. Y te están soltando las canciones que realmente te van a gustar. Apple Music hace lo mismo, ¿ya? La diferencia es que Spotify tiene tantos más usuarios que conoce más patrones, ¿sí? Y entiende más todavía la demanda de las personas. Es muy potente. Netflix. ¿Alguien tiene Netflix? Sí, ¿no? Ahí sí creo que más gente todavía. Y ya pues, Netflix también te va soltando. Incluso ahora te lo dice así descaradamente. Te dice 89% de coincidencia, 90% de coincidencia, 95% de coincidencia, 50% de coincidencia. Eso significa que de acuerdo a lo que tú has estado viendo, ¿sí? Y de acuerdo a otras personas que han estado viendo películas similares a las tuyas, esa película que estás viendo ahí podría ser recomendable para que tú la veas. El sistema de recomendación lo tiene ahí. ¿Ok? Eso es data otra vez, ¿no? Data otra vez que ayuda a personalizar la experiencia. Y lo mismo pasa con Facebook y Pinterest, ¿no? Facebook hace un tiempo atrás, los que se dedican al marketing digital, los que hacen pauta, los que hacen publicidad, digo, sufrieron un poco, ¿sí? Porque, sobre todo los community managers, ¿no? Los community managers son estas personas que se dedican a estar posteando contenido, ¿no? Entretenido y de valor para sus consumidores, para los consumidores de una marca. Normalmente lo hacían a través de Facebook. Después, Instagram también, ¿no? Se complementaba un poco la experiencia. Pero, ¿qué pasó? El algoritmo de Facebook cambió. De pronto, lo que antes era el 36% de tus seguidores en Facebook veían lo que te habías publicado, comenzó a caer. 16, 8, 4, 2, 1 y ahora creo que ni uno. O sea, si tú tienes 100 seguidores, por ahí es posible que uno te vea. Si tienes 1.000, ya, casi 10 te podrían ver. ¿No? Nada. O sea, realmente muy poco. Entonces, ¿para qué hacen tanto trabajo? Pues, ¿no? Si casi nadie los va a ver. Porque lo que ha hecho Facebook es ajustar su modelo para que solamente te vea, o sea, para que le pagues, para que te vean, ¿no? Está bien por ellos, pero las marcas un poco que sintieron que perdieron ahí, ¿no? Porque decían, antes yo podía escribir algunos cuantos, ¿no? Posts, unas fotos bonitas, mi gatito, saltando y poniendo algún mensaje y de pronto ahora lo ven pocas personas. Lo ven pocos siempre y cuando el mensaje no sea muy relevante. Porque si este es un video, por ejemplo, que está bueno, como el de hoy, ¿sí? Y esto lo comienzan a duplicar, 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 te ganaste, ¿no? Hay, a veces que puedes hacerla inteligente. Igual, si estamos hablando de personalizar y de lograr o encontrar el target correcto, ¿ok? Tendríamos que hablar de Facebook de todas maneras. Facebook. No hay nada mejor que Facebook para encontrar el target. No para venderle, ¿ah? No para encontrarlo. Para encontrarse con él. Para comenzar a hablarle. Para que comience a ver. ¿Sí? Uno, por lo menos. Un canal, ¿no? Que te comienza a mostrar frente a la gente que realmente te interesa. Porque es muy fino. Tú le puedes decir ahí que son hinchas de un equipo, ¿sí? Que tienen entre tal y tal edad y que además estudian en la universidad. ¿Ok? Les quiero vender algo. O gente que ya terminó la universidad. ¿Sí? Que estudió finanzas y que está en una edad entre 25 y 28. Les quiero vender un posgrado de finanzas. O un programa para que se vayan a estudiar un año a España. Si yo quiero encontrar ese target hoy día, está bueno ir por ahí. Pero no es bueno para vender, ¿ah? O sea, a no ser que a algunas categorías les va bastante bien. Ten cuidado con el mensaje que mandas por ahí. Si en Facebook tú dices, le dices a alguien, ¿no? Que está tranquilo, está navegando, mirando fotos. Piensa en el contexto en el cual tú usas Facebook. No te va a gustar que alguien venga de pronto y te diga, te vendo. A no ser que sea súper relevante para ti. O que tú previamente has dado indicios de que efectivamente estás buscando de forma ya activa algo o algún servicio. ¿Sí? De hecho se puede hacer eso. ¿No? Marketing tiene mecanismos para entender bien si tú estás con alguna intención comercial. Y mostrarte publicidad a partir de ahí. Entonces, y lo que está pasando. Es lo que les decía, ¿no? Ahora estos servicios no solamente te ayudan a, el servicio en línea, sino también te ayudan a mejorar la experiencia en el punto de venta. ¿Ok? Entonces, mensaje acá. El driver es la data hoy día. ¿Sí? El que te ayuda a manejar las cosas es la data. O en todo caso, el que le está ayudando a manejar y a llevar las cosas por delante a estas empresas grandes que consumimos es data. Le damos data. Bien que le demos data, ¿no? Ojalá que sean siempre usadas a favor. ¿Ok? Entonces, en mobile y en digital. Es digital entre paréntesis porque va lo mismo para mobile o digital. Solamente que mobile ya tenemos ahora más claro que es donde sea y como sea, cuando sea. ¿Sí? Las personas lo tienen ahí a la mano. Bueno, antes para una estrategia de marketing, para tratar de llegar a una persona, tenías que lograr entre tres y seis impactos, según la teoría. Esos tres o seis impactos eran poner la publicidad en televisión. Por eso que había publicidad en televisión tanta. Poner panel afuera. ¿Sí? Poner, regalar unos cuantos volantes. ¿No? Tratar de tener alguna primera comunicación con el usuario. Hoy, estas personas tienen 120 más o menos por voluntad propia. O sea, estás en Facebook, te vas a WhatsApp, pides una recomendación en Facebook, ves un video de YouTube para entender mejor el producto, te vas a la página, entiendes más, vas a la competencia, comparas. ¿Sí? Estás en la calle, ves el servicio, alguien te lo dice. Este, 120. Y esta estadística es de Google. ¿No? Que han hecho un estudio y cargaron que hoy día los usuarios andan con la mente un poco más cargada. Considera esto, ¿no? Que los dispositivos son distintos en cuanto a su uso. Desktop, laptop, en general, más o menos va seguido, ¿no? Durante toda la mañana, te vas a almorzar y luego toda la tarde, ¿no? Te vas a almorzar por acá, de ahí sales de la chamba y hay un grupo de gente que, bueno, las puede estar usando luego cuando llegue a su casa. La tablet tiene unos usos más largos, pero también no es que sea seguido, no es corrido como una laptop, ¿no? Va cortándose el día. Pero el móvil sí son snacks, ¿no? Esto es, acá, cada rato, ¿sí? ¿Estás haciendo algo, Puck? Móvil. ¿Quién escucha la canción? Móvil. ¿Querías ver ese video que, no? ¿Te comentaron? Móvil. ¿El trailer de la película? Móvil. ¿La programación del canal dice que te gusta? ¿Qué están dando en el cine hoy día? Móvil. A no sé qué estés en el acto, pero normalmente es el móvil. Y curiosamente, esto también es otra estadística, la gente usa el móvil, no en la calle. O sea, sí lo usan en la calle, de hecho, ahí lo ven. Lo usa principalmente en la casa. ¿En la casa? Sí, pues ya me imagino, deben estar acordados de sus casas y hay momentos, digo que no es todo el tiempo, pero hay momentos en los cuales están ahí y tu esposa o tu esposo con el móvil. ¿Tú hijo con el móvil? ¿Tú mamá con el móvil? ¿Tú tío con el móvil? Todos en la mesa, todos con el móvil, ¿no? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Me imagino. Y en la casa se usa bastante, ni qué decir de los adolescentes, ¿no? Ellos tienen su móvil y viven en su mundo, en su cuarto, están por ahí metidos en su consumo personal. Se usa bastante también en la cafetería, en los desplazamientos, en el restaurante, en el trabajo, transporte público, tiendas. Incluso en reuniones sociales donde se supone que debería estar guardado, ¿no? 60% me parece exagerado, digo, quizás si fuera, no sé, 10, 20% entiendo, ¿no? Pero ya está. Una reunión social quizás sea un buen momento para hacer un intercambio un poquito más cercano y de otras cosas, que el móvil a veces no te ayuda, digo, ¿no? Exageramos en uso de móvil, pero la verdad es que sí, es así, ¿no? Lo estamos necesitando mucho y parece que lo usamos ya para todo tipo de cosas. En cuanto a este punto, consideren algo, ¿ah? Siempre que van a plantearse hacer algo en móvil, puede ser publicidad, puede ser una app, ¿sí? Puede ser simplemente una campaña sobre móvil, ¿ok? En Facebook, si quieren. Consideren dónde puede ser leído, o la probabilidad más alta de dónde puede estar siendo leído. O sea, mucha de esta gente lo puede estar leyendo en su casa, según la estadística de Google, es así, ¿sí? Mucha gente lo puede estar usando en la cafetería. Consideren también eso, ¿no? ¿Ok? Que hay lugares donde esto se usa y mucho. Entonces, el uso de móvil se ha vuelto muy extenso. Hay actividades sociales, hay actividades de consultas, ¿no? Lúdicas también, y algunas que sí son más funcionales, más de necesidad, incluso algunas de urgencia. ¿Ok? Un ejemplo de España, de más o menos cómo se define un usuario. Esto en realidad es una herramienta. Se llama User Persona. Y te ayuda, si tú eres un empresario, un emprendedor, a cualquier target, siempre trata de ponerte en los pies del consumidor y trata de ver a través de sus ojos, ¿no? Para un poco mapear, antes de lanzarte con cualquier campaña de cualquier tipo, incluso móvil. De hecho, si te pones a mapear a tu usuario, considera que este usa móvil. ¿Sí? Esto más o menos son estadísticas de una asociación que se llama el IAB. En España hace en este estudio. Más o menos acá un ejemplo de target, ¿no? Bueno, acá viene la parte así como que choca, ¿no? Es que móvil son muchas cosas en realidad, ¿sí? Hay todo este mundo a considerar. No, no vamos a entrar a todos, obvio. Digamos que la primera rueda es la que tenemos que tratar de entender, ¿no? Los avisos, las aplicaciones, mobile web, que no es lo mismo que aplicaciones, y los mensajes. Hoy mismo, ahí quería llegar, hay dos formas de hacer llegar mensajes a las personas, ¿sí? Las notificaciones. Desaparecido, ¿no? Notificaciones. O sea, que salen, de pronto se sueltan en algún lugar. Y lo otro son los mensajes de texto. La gente no los considera, pero suelen ser muy importantes, muy de urgencia, ¿no? Hay mensajes que pueden ir por ahí, irían bastante bien. Bueno, siempre y cuando tengan una estrategia total, o sea, si quieran ir al target así de lleno, y sea quien sea este y lo hayan estudiado previamente, considera que un móvil no es todo tampoco, sino que también tienes que considerar una parte y otorgársela a lo que es desktop, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desktop también es interesante, ¿no? Tiene una pantalla grande, tú puedes trabajar cosas medias complejas, hacer comparaciones. Escribir acá es más fácil que escribir en un móvil. Así, la gente que escribe mucho móvil, creo que le da tendinitis, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Pero igual, es mucho más cómodo incluso hacer algunas cosas acá y hacer multitarea incluso. En mobile no, ¿no? Mobile es más centrado, es transportable, eso sí. Aquí la interacción es totalmente directa, acá tocas, ¿no? No lo haces a través de un teclado, sino realmente directamente tocas las interfaces, lo cual te lleva a hacer unas consideraciones distintas. Bien, herramientas. Esto lo voy a pasar rápido, porque ya estamos con la... Estamos cerca de la hora, ¿no? Sí. A ver, primero, antes de hacer cualquier cosa en mobile o digital en general, hay que hacerle caso al maestro Avinash. Es un señor evangelista de Google un tiempo que propuso un esquema como este, que decía, primero tienes que considerar que el usuario tiene distintas fases. ¿Sí? A veces simplemente es usuario de una categoría, usa tu producto. No el tuyo, el de tu categoría. ¿Sí? Puede ser que tenga otro proveedor, puede ser que tenga otra empresa la cual está comprando hoy, lo cual lo descarta a que tú algún día puedas a la empresa que le pruebas ese servicio o ese producto. ¿Bien? Entonces, la gente que usa este producto está dentro de esa categoría. Digámosle, a eso llamémosle sí, gente que está viendo. Tienes modo sync. O sea, un usuario está en modo sync también. Modo sync es que esta gente ya está con alguna intención comercial. Está pensando en comprar. No lo va a comprar mañana, pero está pensando en comprarlo en los próximos días, en los próximos meses. ¿Sí? De hecho, mientras más complejo el producto, más demora el sync. ¿No? O alguien se compra con un departamento de un día para otro. No. No te demoras, ¿no? ¿Comprar un auto? Tampoco. No lo compras mañana. O sea, te tomas un tiempo para tomar esa decisión. ¿Dónde vas a estudiar? Igual, ¿no? ¿De qué vas a estudiar? Lo mismo. Pero hay otro tipo de actividades que son más rápidas. ¿Sí? Modo do. Y que, o sea, por urgencia, o sea, por la facilidad que tiene el producto para ser consumido, vas por ahí. Si hoy día se les cae el celular y se rompe la pantalla, ¿qué hacen? ¿Se quedan así? No. Van a buscar seguramente un reemplazo, ¿no? Y ahí vamos a hablar de margen. Hay gente que le encanta su celular tanto que al día siguiente ya tiene un celular, aunque sea chanchito, pero lo tiene. Pero hay gente que no, ¿no? Hay gente que, bueno, dice, ah, cinco días sin celular, no pasa nada. Sí, hoy día los miramos como bichos raros, pero sí existen todavía. Hay gente que le va con el celular. Sin embargo, estoy casi seguro que la mayoría de personas que están acá seguramente no pasaría más de dos días sin celular. Porque ya es una necesidad tenerlo, ¿sí? Acceder a las cosas de tu mano es ya algo que se ha vuelto casi natural. Así que entraría en modo do, ¿no? La mayoría. Hay un ejemplo de más o menos lo que podría estar pasando. Hay un estado más que se llama CARE, que ya se refiere al cuidado que tienes que tener de la gente que ya compró tu servicio, a quien tienes que cuidar, ¿sí? Digamos que una buena idea siempre es mapear toda la experiencia del consumidor. Esto duele, ¿ah? O sea, digo, demora un poco, ¿no? No es que me ponga a hacerlo ahorita y en dos horas lo tengo, ¿no? Esto puede ser un proceso de varios días en el cual vamos mapeando todo el proceso del consumidor. Todo, pero todo. Desde que, si quieres, puedes mapear el proceso de compra total desde el primer momento en el cual piensa en tu servicio y puedes llegar a él a través de alguna publicidad para que se active, ¿no? Y esto puede pasar por muchas etapas. ¿Ok? Y también puedes mapearlo entendiéndolo. Porque acá está como que el proceso a lo largo, ¿no? Con los diferentes departamentos, quizás, diferentes áreas con las cuales vas a llegar con él. El de compras, el de ventas, la web, diferentes lugares donde podrías tener un contacto con él. Digamos que está bueno también entender cómo se siente esta persona cuando comienza a entrar en contacto en ese punto o en cualquier punto. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ¿a quién le encanta hacer cola? Entonces, hacer cola es un momento malo, ¿no? De la compra. Cuando van al restaurante, ¿cuál es el momento más feo? Hay dos. Cuando se demora la comida y cuando se demora la tarjeta también para pagar. ¿Sí? Entonces, traen a veces rápido, pueden tener 15 minutos, ¿no? Por lo menos yo he tenido varias veces esa mala experiencia. Y eso es un mal momento de servicio, ¿no? ¿Podrían mejorar esa experiencia, ustedes creen, los restaurantes? Seguro que sí. ¿Y qué tal ahora? ¿Qué opinan? ¿Lo podrían arreglar con una cosa como esta? A que seguro que sí. Se podrían generar una boleta rápida, quizás, ¿no? Y la pagas directamente. No sé. Ahorita no me puedo poner a inventar, pero de hecho, yo creo que sí. Puede ser más fácil mejorar la experiencia de un consumidor a través de una cosa así. El mismo Starbucks, ¿no? En Starbucks ahora hay que hacer cola. Se han vuelto muy populares los sitios. Y igual, ¿no? Otra vez, a nadie le gusta hacer cola. Podrían mejorar algo la cola. Podrías pedir antes, no sé, llegar poco a poco. Quizás pierden un poco la personalización, que les encanta, ¿no? Pero podrían reemplazarla con alguna otra cosa. La idea es que ustedes puedan no solamente identificar toda la fase, todo, sino que también puedan determinar en qué momentos es donde es necesario ayudar, ¿sí? O mejorar la experiencia. Porque eso de micromomentos, que hace un rato les mencionaba, que se refiere a la posibilidad de poder lograr hacer cosas de inmediato, desde la palma de tu mano, se refiere a estas cuatro cosas en general. ¿Sí? Hay momentos en los cuales tú quieres saber, ya, ya, quién fue el goleador de los mundiales. O cuánto... Ah, lo escuché todos estos días, ¿ah? Oye, cerquero, se ve chato. Sí, ¿cuánto mide? Si no tienes el álbum de Panini a la mano, vas a la aplicación. ¿Sí? Quiero saber ir. Hay gente que... Y bueno, esto es Waze, ¿no? O es Google Maps, una de esas, ¿no? Quieres, en este momento, saber cómo acá de acá de Promperú saliendo, me quiero tomar un café. Ah, pues quiero saber dónde venden un café cerca, ¿no? Quizás me pongo a buscar en el mapa, Google Maps, Starbucks, pongo y me dice, ay, acá tres cuadras hay uno. Si yo no supiera, no conociera el lugar, seguramente sería una aplicación muy útil que hacer. Momentos que quiero hacer. También, ¿no? Quiero ir a comprar un helado. Quiero ir a, no sé, a cortarme el pelo que está un poco largo. Quiero comprarme un saco nuevo porque ya el mismo de toda la vida, ya no. Y así. Y momentos que quiero ir a comprar, también. Entonces, hay unas estadísticas ahí interesantes, ¿no? Mira, momentos que quiero ir a comprar. 82% de los usuarios de smartphones usan su teléfono en las tiendas para decidir qué comprar. Claro, a mí me ha pasado en Crisol. Voy a Crisol y veo el libro. A veces lo puedo abrir, pero después veo, porque no lo puedo leer todo, ¿verdad? Quiero ver más, para ver cómo me compro. Y voy a ver en Amazon. No para comprarme el Amazon, sino porque cuando voy a Crisol es porque me lo quiero comprar físico. Porque me gustó, me encantó el libro. Quiero ver las opiniones de otras personas para ver si efectivamente me he decidido por este o no. Y veo, ¿ah? De arranque, si tiene dos estrellitas, ya lo dejo en la... Lo dejo ahí. Y agarro otro. Es así, ¿no? La gente está comenzando a utilizarlo en las tiendas. ¿Bien? Entonces, lo otro. Herramienta, planificar calendario. O sea, si vas a entrarle a mobile, a mandar mensajes, a tratar de entrar en esta onda de las redes sociales, en las cuales también vas a encontrar usuarios que están en móvil, calendariza. O sea, tengo un calendario extenso de todos los momentos importantes del año. ¿No? No está bueno. Bueno, si tienes un sitio web, prepáralo también para móvil, porque hoy es súper importante. Ya sabes que todo el mundo está usando móvil. Todo el mundo, siempre cuando diga todo el mundo, es entre comillas. Entonces, mucha gente está usando móvil y ahora es importante preparar el sitio para que se pueda mostrar. O sea, si alguien busca algo de lo cual tú tienes información, deberías poder mostrarte ahí. ¿Sí? Eso es SEO. Es una herramienta que se trabaja, ¿no? Constantemente. Esa pirámide es bien compleja. Digamos que lo que tienen que sacar de acá es que hoy día es súper importante que ese sitio se vea bien en un móvil. ¿Sí? Y mucha gente ya empieza a buscar en Amazon. Sea porque van a comprar, sea porque quieren comparar el producto, sea porque quieren ver algo más de detalle, ¿no? Si ustedes se quieren comprar un producto X, pueden buscar en Amazon y ver los comentarios. De verdad que el sistema de comentarios es de lo mejor que tiene Amazon. Incluso un poco más que Google. En Estados Unidos se está buscando ya muchos productos, poco más en Amazon que en el mismo Google. En redes sociales sí pueden trabajar siempre el tema de segmentación, ¿no? Que por tercera vez se los comento. Es una súper herramienta la posibilidad de poder llegar al target correcto. ¿Sí? Es muy bueno. Te preparas dos cosas normalmente, ¿no? Te preparas en el buscador para que te encuentres naturalmente. Y te preparas, o mejor dicho, invades, pero de buena forma, a gente que realmente le puede resultar relevante a través de redes sociales. ¿Con qué? Con algún contenido publicitario, obviamente, ¿no? Y bueno, lo otro que pueden hacer también es siempre estar constantemente atentos a las cosas que se van haciendo. Por ejemplo, este viernes, lo puse porque este viernes hay una jacatón electoral. El Jurado Nacional de Elecciones está promoviendo esto con algunas empresas, incluida la Católica. ¿Sí? Su grupo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Y las interfaces que están tratando de hacer o van a tratar de hacer van a irse al móvil. O sea, seguramente después de este fin de semana van a mostrar seguramente en algún medio, ojalá, los resultados de esta jacatón. En cualquier jacatón esta o las jacatones que han habido antes, por ejemplo, de la Municipalidad de San Isidro, Miraflores, salen aplicaciones interesantes, buenas, fáciles de usar. Ahí también se aprende bastante. Por lo menos cuando he tenido la oportunidad de enterarme, por lo menos ya no he podido ir, pero he tratado de buscar información, oye, ¿qué hola ganó? ¿Qué cosas hicieron? Porque aunque parezca mentira, yo puedo tener muchas ideas, pero son las que yo tengo, a partir de mi experiencia, de lo que yo acabo de ver. Lo que he aprendido en todos estos últimos años, deben ser unos días por lo menos, es que mis ideas son nada en comparación de todas las posibles ideas que tengan un grupo incluso reducido de personas. ¿Por qué? Porque se multiplican las ideas, ¿sí? Y voy a volver a la misma idea que siempre digo sobre las ideas. Yo tengo una manzana, tú tienes una manzana. Yo tengo mi manzana, tú tienes dos. Tú me das una manzana, tú te quedas con una y me quedo con una. Y siempre hay dos manzanas. En las ideas, no. Yo tengo una idea, tú tienes una idea. Yo te doy una idea, ahora tú tienes dos. Porque la idea no me la regresas. Y si tú me dices tu idea, yo tengo dos. Y después, esas dos ideas las puedo mezclar y tengo tres. O cuatro. Así que mientras más gente comparte ideas, mucho más potente todavía el mundo de las posibilidades de implementar algunas cosas. ¿Sí? Entonces, está bueno siempre estar atento a este tipo de movimientos, ¿no? Bueno, y con eso yo termino esta presentación. Espero que les haya servido de algo, ¿sí? Gracias. Gracias.